Vale, gente, Bailafa dijo que se había equivocado y que era el minuto 32.40 por ahí. Así que, vamos a verlo, a ver qué pasó, ¿eh? Veamos. Pues eso, es que se salió de la partida para irse al Clash Royale, el chaval, y ahora estaba jugando un bot. Y justamente remontamos. Y claro, pues si yo empiezo en plan, vuelve, vuelve, que remontamos, que remontamos. Se supone que eso es algo malo, el decirte que vamos a ganar, que vuelvas a entrar, por favor, ¿eh? Fin de la partida y empate, ¿eh? ¿Y se supone que por eso te enfadas? ¿Eh? Por eso te enfadas, Bailafa. Por decirte que vuelvas a entrar. Y te fuiste. Y yo estuve como... ¿What? En plan, te fuiste a ir. Y yo ya no te dije nada más a partir de aquí. Yo seguí jugando problemático. Y tú te habías ido. ¿Ves? Y yo estoy aquí en plan mirando y yendo a llamarte en plan de... ¿What? ¿Por qué te has ido o por qué has terminado el directo? ¿Ves? Yo no te hice nada. Simplemente te dije que estábamos ganando. Haz un análisis en tu... En tu... En tu canal. Pero es que no tiene sentido lo que... Lo que hiciste. Simplemente te fuiste enfadado. Y no me lo cogiste más. Y después te pusiste como un energúmeno. Lo siento. Pero es que no es normal. ¿Vale? Porque yo aquí no te hice nada. Simplemente te dije exhaustado. Que íbamos a ganar. Y que entrase por favor. Que entrases por favor. Y que no te dieses por vencido. Y que no te fueses a Clash Royale. Pero aún así te fuiste a Clash Royale. Pero bueno. Este ha sido el segundo vídeo de hoy. El segundo análisis. Voy a borrar el análisis de antes. Y voy a subir este otro. Y pues voy a subir otro vídeo de... Del New Best. Que he hecho que ha sido el 58%. Adiós. Me despido. Bye bye.